¡Es tarde! ¡Ya voy! ¡Ya es tarde! ¡Ya voy! ¡Ya, mamá! ¡Ya es tarde! ¡Ay, ya voy! ¡Ay! ¡Papito! ¡Llámame! ¡Nos vemos el viernes! ¡Sí! ¿Cómo lo vamos a dar? ¡Ay, nos vemos! ¡Ay, qué ponió! ¿Qué estás haciendo, bro? ¡Ay, pues aquí caminando! ¡No te lo digo! ¡No te pides de donde vienes! ¡No! ¿Cómo crees? ¿Oye, mamá? ¿Sentiste el terremoto anoche? ¡Eh! ¡Déjeme hablar! Si anoche duermen como un bebé! ¿Qué tal la nueva escuela? ¡No te extrañamos, mamá! ¿Te extrañas? ¿Y aquí vivo? ¡Sí! ¿Te extrañas? ¡Nah!